Bueno, aquí estamos hoy desde este emblemático punto de la lucha en Varinas, como lo es la urbanización Don Samuel, donde ha salido la gente a manifestarse en esta consulta a la que ha llamado la legítima Asamblea Nacional y el presidente interino Juan Guaidó. Aquí estamos diciéndole sí a Venezuela, sí a Varinas y sí al cambio. El mundo tiene que saber que los venezolanos no nos acostumbramos a vivir mal. El mundo tiene que saber que Varinas y Venezuela quieren un cambio y necesitamos que miren para acá, pero no que miren nada más para hablar de diálogo, sino para tomar una decisión de que este gobierno tiene que cambiar, de que este régimen madurista que tiene pasando a los venezolanos la peor tragedia y crisis de la historia venezolana, tiene que acabarse. Y los varineses, democráticamente y constitucionalmente con esta consulta, estamos diciéndole al mundo, Venezuela sí va a cambiar. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!